Corre para tomarlo Hamilton, Pereira, que raro han cambiado el ejecutante, era siempre Tormín, ahora tira Hamilton Los tiros de esquina, al área fueron, tiene el cacique, al área está también Angelito Cayetano en la media luna Pero Tormín conjuntamente con Martínez, está Beltrán dentro del área, está el Pato Ferreira, le dije, está el cacique Paiva Veremos con el centro, larga acción, tirado, entró, cabecilla, ¡Gol! ¡Gol! ¡Cayetano! ¡Gol! 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 ¡No cerró largo Angelito! ¡Angelito! 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 Cayetano compartiendo el cielo un instante con esa pelota Que tiró Hamilton, Pereira, a los catorce minutos y medio de juego Se levantó más que todos, Ángel Cayetano en el segundo palo Y la mandó a guardar con un potente cabezazo a los catorce del segundo tiempo Ángel Cayetano del barrio Mendoza, vino el gol Con toda la fuerza, ¿no? Ángel, allí se fue arrimando de a poquito al área Y con toda la fuerza realmente aprovechó muy bien ese envío del sector derecho, ¿no? Del ataque de cerro largo, el tiro de esquina muy bien ejecutado por Hamilton Y llegó el tanto que puede tranquilizar a este equipo y hacer que Wander se abra un poquito En uno de los últimos partidos acá, ¿no? Peñaroli después, en la última fecha, Villa Español ¡Correcto! La pelota en el área, media vuelta, tiro! ¡Gol! 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 ¡El cacique! ¡El cacique pa' ahí va! ¡Gol! 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 Gol de cerro largo, Paiva, Paiva, el cacique Recibió una pelota dentro del área de espalda Lo aguantó a Monzón que le había ganado toda la noche Amagó, enganchó y cuando la pelota quedó para la pierra izquierda Sacó un latigazo profundo a los 44 minutos de juego Para darle un portazo al partido y volver a la senda de triunfo Lo liquidó cerro largo con este golazo de Paiva Que con Roberto lo hemos dicho siempre, ¿no? En varios partidos no se le estaba dando No estaba encontrando el mejor fútbol El delantero de cerro largo Esta vez la cruzó al palo izquierdo de Arroa Barrena Y cerro largo abrocha Tres puntos importantísimos